Ese optimismo no se basa únicamente en lo que ha hecho el gobierno o las autoridades en general, sino fundamentalmente en que la sociedad ha hecho la parte que le corresponde para garantizar que hoy Yucatán le esté dando muy buenas noticias a todo el país y al mundo, en diferentes materias, en turismo, en producción, en crecimiento, en educación, en fin. Y lo más importante es que ese estado de ánimo es el motor que nos permite mirar al futuro con optimismo. Pero en los diferentes espacios que cada sector productivo requería en materia de infraestructura, se hicieron obras vinculadas para permitir que se generaran esas condiciones para desarrollar al sector productivo correspondiente. Y la suma de todo esto nos genera hoy una atmósfera de trabajo, de crecimiento económico, de inversión, de generación de empleo y, consecuentemente, de condiciones para llevarle bienestar a las familias de Yucatán. Un testimonio de gratitud al gobierno de la República y de manera muy particular al presidente Enrique Peña Nieto. Porque si hoy en Yucatán podemos decir, mirar atrás y ver seis años en los que juntos, sociedad y gobierno hemos podido construir este escenario de optimismo, de inversión, de crecimiento, ha sido precisamente porque han habido obras, programas y acciones en los cuales el gobierno federal ha estado aquí de manera solidaria con nuestro pueblo, obras estratégicas. Uno, dos, tres. Compromiso cumplido. Los gobiernos federal y estatal nos hacen esfuerzos para un Yucatán más seguro. Los gobiernos federal y estatal nos hacen esfuerzos para un Yucatán más seguro. no a aussi, porque los gobiernos federales están esfuerzos para el Partuk de Independencia cuidadosa que el líderン que están llegan principalmente al Mato ABC y las recognition a los gobiernos federales para venir. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.